Para ello estamos con la doctora Cecilia Miranda, ella es argentina, especialista en medicina interna, pero también especialista en el sistema MAER o MAER-CUR, así lo llaman. Casa en las casas. Veránicos, por ejemplo, también. Sí, se puede. Realmente va a sentirse la casa mejor. Sí, por supuesto. Yo te lo recomiendo. Enviando mamás al 62627, vos también colaborás con el hogar de madres. Es donde está su mamá. Buen día, ¿eh? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Vos con la escalera, vos que venís por la parte angosta. Vos que venís por la parte angosta. Hola. Muchas gracias. Hace mucho que no la veo a Claudia, ¿eh? A ver que estoy corta de cerca. Ah, muy bien, aprovecho. Continuamos porque tenemos más calidad de vida. Continuamos con más calidad de vida. Continuamos con más calidad de vida. Sigue siendo, sigue siendo. Porque sabemos que hay una edad que fatiga, que sucede. Sí, no existe. Es parte de lo que uno tiene que atender. Ay, no existe. Es parte de lo que uno tiene que atender. Para que las personas que tengan esa patología. Por eso es importante. Algunos problemas, que evidentemente a nosotros no nos parecen problemas, pero que lo son. También, por otro lado, como una de caluna de arena, también es verdad que se está prestando atención, por suerte. Este miércoles hablamos en calidad de vida en su día. Aquí, en la tele que vos más ves. Calidad de vida. La Asociación de Diabéticos del Uruguay realiza actividades para todas las edades con el fin de educar en diabetes. Que caer en un pozo depresivo y de repente no hacer todo lo que... Físicos que también son muy notables para la gente, ¿no? Sí, sin duda.